El lunes comenzamos con las primeras actividades a las 18 horas porque las clases se van a dictar los lunes y jueves de 18 a 21 horas y hemos estipulado que los prácticos en el apiero experimental y las salidas a campo van a ser los martes y viernes. También va a ser en función de los asistentes los horarios a convenir para la parte práctica, porque ahí como trabajamos en comisiones de 10 personas, bueno, eso lo vamos a ir acomodando con los asistentes. ¿Y qué estructura van a tener estos cursos? ¿Qué contenidos se abordan? Bueno, nosotros vemos desde la biología de la abeja el rol de los polinizadores en el medio ambiente. También vemos el ciclo productivo, cómo adaptar lo que las abejas hacen en la naturaleza a un nivel productivo para que sea aplicado en el manejo de las colmenas particularmente. Abordamos toda la parte sanitaria, incluso con prácticas en el laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades. Hacemos un recorrido que vamos a hacerlo en el bajo y también en el campo del frente para reconocer especies vegetales que tienen interés en apiculturas, cuáles nos sirven, cuáles no, cómo poder planificar una cadena forrajera en función del entorno donde está sentado el apiario. Y también este año vamos a incorporar una clase de asociativismo y cooperativismo que va a estar a cargo de alguien que viene de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Como todos los años también el profesor Antonio Julián va a estar dando sobre la gestión apícola a partir de un programa que tienen en el INTA para hacer gestión. Y también nos va a acompañar un productor apícola de la región que es un pequeño emprendedor, estudiante de acá de la universidad, contando su experiencia al final del curso. Y una Lina León Gallón que es licenciada en química va a estar aportando desde la química todas las características de la miel, físico-químicas y organolépticas que hacen a la calidad de la miel. Y bueno, Natalia y Pérez y yo estamos en el resto de las temáticas que particularmente de la producción.